Ya hace rato que vengo en Vélez trabajando fuerte y bueno, obviamente no tuve la competitividad oficial que me hubiese gustado tener durante todo el año, pero bueno, pude volver a competir y estoy entrenando fuerte, acercándome a ese nivel de competencia que se puede hacer durante un entrenamiento. También hizo referencia a las bajas en la zona defensiva de la Selección Celeste. Y bueno, no ha habido bajas importantes, sobre todo la de Ronald, que bueno, que el Tornado habló de esperarlo y que se está recuperando muy bien, ojalá pueda llegar y estar, no sé en qué condiciones, pero que pueda estar, es un jugador importantísimo para nosotros, lo de Guille Varela, lo de Zorro Suárez, y bueno, cualquier compañero es importante y cualquier baja es sensible para nuestra Selección, que Eddy pueda recuperarse y llegar también en buenas condiciones, todos son importantes, son sensibles para el grupo. El Capitán Celeste dijo que Uruguay llega al Mundial de Catar con una selección equilibrada, haciendo énfasis en la incorporación de jugadores jóvenes al plantel. Bien, la veo equilibrada, muy equilibrada, equilibrada y en los momentos justos. Yo siempre hablé durante la asimilatoria, perdón que me extienda un poquito, pero hablé durante la asimilatoria del paso por ahí al frente que todos reclamamos de jugadores de mediana y baja edad, que ya tenían mucha experiencia a nivel europeo y a nivel de Selección. En el caso de Federico Valverde, de Rodrigo, de Matías Vecino, de Georgian, de Darwin, de Ronald, de Josema, de muchos jugadores jóvenes que ya tienen recorrido en la Selección y en sus equipos y que tienen buenos papeles, y que en la Selección faltaba ese paso al frente, como nos tocó a mí, a Luis, a Edi, a Musler, a Cáceres, a muchos compañeros en su momento cuando se fueron los Seguren, los Luganos, los Abreu, los Forlán, los Ruso Pérez. Y es natural, es el cambio natural que se va haciendo, ellos empiezan a tomar el liderazgo y el protagonismo futbolístico. Los grandes acompañamos, apoyamos, aportamos experiencia y un montón de otras cosas que por ahí no son visibles en el día a día. Y la Selección llega bien, con un equilibrio bueno, con muchísima energía, con mucho optimismo y con muchísimas ganas. Con muchísimas ganas y mucha hambre de hacer las cosas bien. Diego Godín visitó este sábado las obras de la Plaza de Deportes de Rosario, su ciudad natal. Allí participó además de la inauguración de una biblioteca que llevará su nombre y una cancha multiuso en la escuela número 3 a la que concurrió de niño. Las obras se realizaron en el marco del proyecto Más que Fútbol Rosario de la Fundación Celeste, impulsado por el futbolista, el municipio de Rosario, la Intendencia de Colonia, la Secretaría Nacional de Deporte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la ANEP con el apoyo de empresas privadas. Desde Colonia, para Canal 5 Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.